Yo me solidarizo con vosotros, me parece muy valiente la postura tuya, tu trabajo en la radio, la denuncia que está haciendo ya desde hace varios años Genaro Villamil, el libro que yo he podido leer porque me lo mandó por escaneado, por internet... Quisiera ser presidente. Claro, sí, el show de Peña Nieto, la verdad es que es impresionante, porque Genaro lo cuenta con los datos que yo no tengo, que yo no puedo tener, porque él los ha investigado, él retaba a Televisa en ese comunicado, después de ese comunicado en que os denunciaba a ti y a él, en esa conversación que tuvisteis cuando salió el libro, cuando iba a salir el libro, y yo me unía, yo decía yo quiero también estar en ese debate, si alguna vez se celebra, que no creo que se celebre, pero si alguna vez se celebra, yo quiero también participar. Lo mío es anecdótico, tú lo has dicho bien, es muy visual, general, si visualiza muy bien la situación, los datos están en ese libro, los datos los estáis contando periodistas como tú, cada día, y eso es lo importante, que eso llegue a la gente, y que la gente luego decida a quién vota, que no decidan por ellos, por los mexicanos nadie, que decidan los mexicanos uno por uno a quién quiere votar. Totalmente, pues ahí está el tema, José María Siles, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros, nos has contado una historia muy importante, con su carga anecdótica, en efecto, que es muy sabrosa, que es muy atractivo conocer con detalle lo que ocurrió paso a paso, pero que trasciende la propia anécdota, porque refuerza y confirma una tesis central, que es la que se ha estado exponiendo aquí por varias voces de diferentes lugares, y que creo que es uno de los temas de mayor preocupación, o debería ser uno de las mayores preocupaciones para el México de hoy y para los próximos años. Estaremos al pendiente y en comunicación, si tú me lo permites, José María, gracias por esta charla y por esta comunicación con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días, y ánimo, la verdad es que estamos con vosotros. Bueno, pues ahí está, y no te pagaron, ¿verdad? Básicamente, eso ya, damos por hecho que ya lo... Bueno, me pagaron la mitad de lo que debían pagar, ya era una miseria lo que tenían que pagar. Pues ahí está. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas contado lo que contaste, José María, estamos en comunicación, buenos días. Buenos días, un abrazo. Desde México hasta Madrid, bueno, está en Bruselas, ¿verdad? Mejor dicho, está en Bruselas, la sede de esta agencia, de este grupo de comunicación y periodismo, está en Bruselas. Pues así están las cosas. Después de que vimos lo que vimos en el IFE esta semana, después de que ayer conversamos con Genaro y con Alfredo Figueroa, el consejero electoral del IFE, en donde, bueno, pues hay una crítica a lo que fue el proyecto que se discutió y que se dictaminó, en donde se exonera, no se encuentra responsabilidad para el gobernador del Estado de México, ni tampoco para la televisora, por los famosos programas especiales que se transmitieron, el del Día del Padre, el de las mujeres y un concurso para las mujeres que se organizó en el Estado de México, todo lo que ha sido pues tan obvio, tan evidente, con solo prender la televisión, ¿se puede ver con mucha claridad este fenómeno? Bueno, pues la autoridad electoral no fue lo suficientemente, iba a decir audaz, pero ni audacia se requiere, se requiere nada más querer ver la realidad y querer ejercer precisamente lo que la propia ley le da a la autoridad para frenar fenómenos que están dañando y muy seriamente las contiendas políticas en este país. Así que bueno, pues ahí está la narración que nos hace nuestro Correo Español, como nos reafirma parte fundamental de lo que aquí hemos estado conversando a lo largo ya de los últimos meses. Nada más le quiero agregar un asunto sobre el tema, porque es importante, un conjunto de voces desde ayer han estado pidiendo que se inicie una investigación en contra del gobernador Enrique Peña Nieto por el presunto desvío de recursos públicos para promocionar su imagen a través de los contratos con Televisa y bueno, pues lo de José María Siles, director de la agencia News, reveló, pues como decíamos, un caso en particular y bueno, escuchamos voces como las del diputado electo Javier Corral que advierte que el testimonio del periodista pues sería más que suficiente para sancionar a Peña Nieto ya no más con lo que dijo el señor Siles habría materia, realmente materia para una investigación tampoco muy sofisticada ni tampoco muy elaborada por parte de las autoridades. Dice Corral que lo dicho por Siles pues con toda claridad muestra cómo se viola la Constitución el artículo 134 para ser más precisos varios argumentos esgrimidos por las autoridades federales en el caso de Peña Nieto pues evidentemente podrían esgrimirse para este tema tenemos que, tenemos en el caso de Siles un testimonio fundamental, dice Corral para sancionar lo que ya sabemos hace Peña Nieto pero hoy queda desvelado, clara y contundentemente la simulación, la burla que hace a la ley electoral la manera en que desafía al orden constitucional y legal y la mofa a las autoridades incluyendo a la Secretaría de Gobernación por supuesto también al IFE esto es parte de lo que declaró Javier Corral en nota que recupera el diario Reforma en la información de Claudia Guerrero y Carol Simonet así que bueno pues el Reforma ha seguido también muy muy de cerca este caso fue quien adelantó de hecho el caso de José María Siles y le ha dado un seguimiento muy importante y bueno pues voces como las de Corral o voces como las de Roberto Gil que fue representante del PAN ante el IFE también son muy relevantes porque bueno pues dejó hace poquito la representación del PAN ante el IFE pero advirtió que la nueva legislatura deberá emitir leyes para revisar el uso de recursos públicos y que estos no puedan ser aplicados para la promoción personalizada de los servidores públicos la próxima legislatura tendrá que emitir leyes para poner fin a este tipo de prácticas antidemocráticas ya Larisa Montiel que es la que quedó en su lugar que es la representante del PAN ante el IFE lamentó que este instituto haya perdonado el proselitismo de Peña Nieto en esta resolución del martes por no poder acreditar hágame usted el favor si no lo puede acreditar el IFE con sus nuevas atribuciones pues ya nadie lo podrá acreditar más que los televidentes que prendan la televisión y vean lo que todas las noches aparece bueno dice Larisa Montiel que lamenta que el IFE haya perdonado el proselitismo de Peña en una resolución el martes por no poder acreditar el uso de recursos públicos pero adelantó que presentarán un recurso de apelación